Sí, la verdad que yo arranqué de muy jovencito, corriendo en libres acá. Después de los 18 años me afederé y corrí hasta el año 74 acá en San Juan. Cuando me toca la Colimba, me voy y me toca en Bahía Blanca. En ese interín me convocan a la selección argentina y empiezo a viajar primero al Panamericano de Cali, Colombia, después en diversas carreras, a Uruguay, a Puerto Rico, a Venezuela, a Guatemala, todo estando bajo bandera, o sea, en la Colimba. Yo cuando empecé, justo había fallecido mi viejo hace unos meses, un momento duro, y empecé a... me dio una mano muy grande que yo no me he olvidado nunca, don Alonso, que era encargado de Marito Rivielo. Marito es el padre del pibe Rivielo que está ahora. Y Mario Rivielo fue el que me dio la primera ayuda grande, me la dio Mario Rivielo. Yo corriendo para vinos Guanacache, era el vino que ellos vendían, y me regaló muchos materiales que yo no tenía. Bueno, que esos materiales me los colocó tu viejo, el querido Sapo Maza. Y después, desde el año, empecé a integrar el equipo de GEA, que bueno, de ahí marcamos una historia muy grande. Después me empezó a acompañar don Severino Lisi, bueno, mi hermano siempre me han ayudado, el Carlos, y mucha gente aquí, Rubén Patiño, son gente, el finado negro Pastrán, el marido de la negrita Macareño. Es gente que me han colaborado siempre. El viejo Tano Carpino también colaboraba, hacíamos... O sea, me hacían la gente que estaba conmigo, me hacían tómbola, y para rifar, no sé, no me acuerdo qué rifábamos. Y don Tano más de una vez compró la tómbola completa, y dije déjala, véndala, y lo que saquen para ustedes. O sea, gente que me ayudó, cuando yo no era nadie, y no se sabía si iba a ser Pasto o Bellareta, no se sabía. Yo andaba viendo el libre, pero... De ahí a saltar encima con esos monstruos, era muy difícil de pensar que yo podía ser este... Yo la fe me la tenía siempre, pero mucha gente a lo mejor me dice, no, es que le vamos a ayudar a este, sí, este gringuito de aquí no va a salir. Y bueno, me ayudaron y creyeron en mí. Entonces eso yo no me olvido. Igual que no me olvido, cuando yo llego a la Colimba, me dan permiso para poder entrenar, y me cobija a la familia Sengel, la madre de Sengel, que te nombré hace un rato. Ellos me brindaron su casa, vinase como una segunda madre para mí, y me ayudaron en esos momentos que yo no tenía ni quien me mandara plata, ni quien me lavara la ropa, ni quien me diera un plato de comida. Porque estaba en la Colimba, y en la Colimba, ¿qué iba a tener? Plata no te daban. Y yo contento con que me daban permiso para entrenar. Y bueno, conseguí que me autorizaran, me autorizaron a correr. ¿Habías llevado la bicicleta? No, cuando me autorizaron, había un cordobés, Salvador, un suboficial, y ese fue el que me palanqueó para todo. Ese era un tipo que le encantaba el ciclismo. Me sacó a ver el campeonato argentino para ver si yo a esa figura de ese momento me conocía. O sea, ¿cómo te puedo decir? Yo te digo, mirá, yo sé que yo a Messi lo conozco. Es amigo mío. Y vos decís... A ver si es cierto. Yo lo voy a llevar a él, a ver si... A ver qué reacción tiene Messi cuando hable con vos. Y era así. Yo los conocía a todos. Y ellos me decían, ¿les han ganado? Sí. Les he ganado y me han ganado. Porque en el deporte no siempre se gana. Se pierde. Y mucho más que lo que se gana. Y bueno, me sacaron al campeonato argentino ese que se hizo en Bahía Blanca. Se inauguraba el velódromo. Y bueno, sí. La mayoría de la gente de los grandes corredores me conocían. Porque habíamos sido rivales hacía cuatro meses atrás. Y bueno, y ahí cuando ellos vieron que yo no les mentía, que yo no... Me dijeron, te vamos a dar permiso, te vamos a dar autorización. Te vas a presentar todos los días a las ocho de la mañana a formación. No importa que estés vestido de ciclista, como sea, pero vos tenés que estar a las ocho. Este, en formación. Y a la tarde, o el mediodía, almorzaba y me iba a pedalear. Y me quedaba en Punta Alta, que estaba a 30 kilómetros de la base de batería, de la infantería marina. Y yo al otro día tenía que pegar la vuelta. La mayoría, el 90% estaba lloviendo. Pero yo me presentaba. Hasta que me vio el capitán. El capitán que era un contralmirante. Fermani. Y dijo, ese muchacho tiene... Es un... Infante de cuadro o oficial. No, dice. Es concripto. Dice, cuando llegue, manda el melón para el comando. Cuando llego, viene un cura que estaba haciendo... Miren que los curas pedían prórroga. Y cuando terminaban de estudiar, iban y hacían un año para cumplir el servicio militar. Porque había que cumplirlo. Y lo hacían, por supuesto, de cura. El médico de médico, el dentista de dentista. Pero normalmente todos tenían 25 años. Nosotros teníamos 20. Cuando llega el cura y me dice, buen hijo. Hola. Hola, hijo. Dice. El capitán te llama. Tenés que ir allá. Y yo te imagina. Capitán de navío. ¿Qué hice? Claro, viste. Y lo vi que me lo dijo muy natural, pero el cuiki lo tenía. Bueno, me cambié, me vestí de milico y fui. Porque la sopa usaba un ratito, ¿no? Y fui. Y estaba toda la plana mayor de la infantería marina. Estaban ahí. Eran como 18. Un mesón grandote. Y me hicieron un aplauso. Yo no entendía nada. Porque no podías hablarle, como ahora con la pandemia, a dos metros. Le podías hablar, hacerle la veña. Y bueno, me felicitaron y me dijo. Porque ahí se enteraron de que yo ya estaba corriendo y ganaba. Y salía en una pizarra, al entrar al comando, ahí salía el diario de la nueva provincia, que era el diario de más tiraje en Buenos Aires, de la zona sur. Salía el nombre mío. Ganó femenina, así fue. Y decía el concrito. Y bueno, dijeron, así que ese que está ahí en la foto, sos vos. Sí, señor. Soy yo. Bueno, te felicito. Y no, y si vos no vas a venir más, es ahora. Te vamos a otorgar un permiso. Vos te vas a entrenar. Y vas a andar en horas de día. No vas a andar de noche. Y la madrugada. Porque en julio, era oscuro. Y yo tenía que estar a las ocho allá. Imagínate. Y lloviendo, más oscuro todavía. Y entraba todo el personal. Entraba a... Porque todos estaban ahí en Punta Alta. Y iban todos a trabajar. Los mixtos, los militares. Todos militares. Militares y civiles. Y bueno, me dijeron, mira, te vamos a dar un permiso. Hasta la baja. Licencia hasta la baja. Nosotros teníamos catorce meses de Colinda. Y bueno, me dijeron, eso sí, vos tenés que hacer esto, esto. No te desvíes de esto. Vos donde vayas, mandás un telegrama naval, se llamaba. Un telegrama. Porque no había teléfono, no había nada. O sea, celulares. Y bueno, me dijeron, yo cumplí. Yo avisaba donde estaba. Si cuando venía, porque estaba corriendo permanentemente por todos lados. Saliendo fuera del país. Y yo creí que por estar bajo bandera no iba a poder salir. No tuve ninguna clase de problema. Me facilitaron todo. Y acá hay muchos muchachos que han hecho la colima conmigo. Que lo que digo lo pueden salir a corroborar mañana mismo. Hugo Ruján, Miguel Salina, Miguel Pereira, Roberto Romero, el que manejaba la ambulancia de la estación de la Ucha Imperdidad. Robertito, el papuchi. Todo eso han hecho la colima conmigo. Y saben de lo que yo digo que es verdad. Me retiré en el año 89. Me acuerdo la frase del doctor Alfonsín cuando dijo la casa en este orden. Yo corrí ese día en Olavarría. Una carrera que se llama Santa Elena. Es una carrera muy tradicional de la provincia de Buenos Aires. Muy importante. Casi, casi como el abragado. De importancia. Y bueno, ese día fue la última vez que corrí. Pero como te digo, estando en la colimba, empecé a representar a la selección argentina. Y estuve varios años en el seleccionado argentino. Y bueno, corrí en el año 78. Fui al Mundial de Montreal, Canadá. En el 79 fuimos a Puerto Rico. Anteriormente, se me está pasando, pero en el 76. Fuimos a Rio de Janeiro. La competencia internacional también. Que era prácticamente un Panamericano. Porque se corría prácticamente todos los países sudamericanos que competían. Y bueno, ahí se competía con los mejores exponentes del ciclismo sudamericano. Me toca una pequeña parte, pero yo soy uno de los poquitos que infló el pecho de decir la capital del ciclismo. Nos nombraron la capital del ciclismo en ese momento porque nosotros, cualquier ciclista que salía de aquí de San Juan, ganábamos en cualquier parte del país. Y por eso se denomina la capital del ciclismo. Yo arranqué con... Fui el primer representante de GEA, los verdaderos bichos verdes, junto con Marcelo Frías. Después se unió Manuel Guerrero y después Marcelo Chancay. Fue un equipo que hasta el día de hoy mantiene una, como te puedo decir, la historia muy rica del ciclismo sanjuanino. Porque fuimos los que durante, hasta el 74 que yo lo integré, ganamos prácticamente todas las carreras repartidas en los cuatro del equipo. Porque los equipos de antes eran de cuatro. Y en esa época habían rivales como Arturo Orlando Busto, Vicente Chancay, El Payo Monteseván, mi ídolo, mi amigo. Bueno, mi ídolo también, el Pelao Segovia. Moisés Carrizo, el Planeta Ramírez, Luciano Sánchez, Cabarren. Te puedo nombrar, en ese momento había 25 ciclistas y el que ganaba más de dos carreras en la temporada, que era muy larga, era un fenómeno. Porque con la calidad de ciclistas que habían, era impresionante la calidad y el nivel que había. Yo he corrido cuatro vueltas en México. He corrido la Vuelta de Uruguay, las rutas de América, carreras de muchas etapas. Y esas se cuentan por una carrera, pero son carreras de 1700, 1600 kilómetros. La Vuelta de México, 1900 kilómetros. O sea, por etapas, por supuesto. Y son más o menos, he corrido entre libres y de primera a cuarta, he corrido alrededor de las 700. Y haber ganado 280, 300, no las he contabilizado bien. De todos modos, guarda muy bien el recuerdo con libros de fotografía, notas de diario, etc. Eso es una recopilación histórica que tiene y que ahí demuestra justamente las pruebas. Porque muchas veces ahora tenemos la televisión, las páginas web, pero en ese momento no había. Había que guardar el diario para que ahora tengamos la prueba de que este hombre participó, ganó, fue un gran deportista. Bueno, sí. Yo a muchos les digo, no estoy inventando nada. Muchas veces me han venido a hacer un reportaje y me dicen, mirá, cuál fue tu historial. Yo les dije, mirá, para ver el historial mío tenés que estar tranquilos. Ustedes lo han visto. Hace una hora y pico y no hemos visto todo. No hemos alcanzado a ver todo. Yo lo tengo todo documentado. Yo no invento nada. Lo que digo está en recortes de diario, de revista, en fotos, en diplomas, en reconocimiento. A esta altura del partido no podés mentir ni decir yo gané tantas carreras. Porque muchos por ahí me dicen, mirá cómo te va gringo, este es campeón argentino. No, yo no soy campeón argentino. No fui campeón argentino. Me hubiese gustado, por supuesto. Pero no fui campeón argentino. No pude ganar la calingasta. Salí segundo dos veces y dos veces cuarto. No la pude ganar. Y son las carreras que a mí me quedaron, ¿cómo te puedo decir? En la sangre del ojo. Ni la doble mediagua ni la calingasta las pude ganar. En cambio gané dos doleros berros, que tal vez era más dura que la mediagua y no la pude ganar. Gané la vuelta de Cuyo, una carrera muy dura aquí en San Juan, que era San Juan, San Luis, Mendoza y Mendoza-San Juan. Tal vez las más complicadas si pudiste ver. Exactamente, pero no me hace ni mejor ni peor. Simplemente que era un deseo ganar la calingasta. ¿Por qué? Porque mi ídolo fue el Pelado Segovia. Y fue uno de los... Primero lo había ganado don Hugo Blanco dos veces consecutivas a la calingasta. Y el segundo fue el Pelado Segovia. Y para los mediaguinos y para mí, que yo era pibe en esa época, es mi ídolo, va a ser mi ídolo mientras viva. Y era el anhelo de que yo poder ganar también la calingasta. Gané la Mendoza-San Juan, que la había ganado el Pelado. Gané la Mogna, no la había podido ganar el Pelado. Gané la Chepe, la Mendoza-San Juan, vuelvo a repetir, la gané. Gané la Cuatro Puentes, la Valle Fértil, la Doble Hachal. Un montón de carreras que la nombré a Doble Mogna. Perdón porque por ahí se me van un poquito la memoria, pero... Y bueno, en pista gané muchísimas carreras de dos horas, de cuatro horas, de tres horas, a la americana. Gané, creo que el 90% de las carreras que conseguí en americanas, en parejas, las gané. En eso me destacaba, igual que la Contra Reloj. En Bahía Blanca gané la Doble Montermoso, la Doble Claromecó, que es Claromecó, que está entre Necochea y Tres Arroyos. Gané la Vuelta de la Manzana, en Río Negro, la Vuelta de la Ajo, que son tres etapas, que eso es en Médanos, entre Pedro Luro, donde se ha ferido una locura, y Bahía Blanca. Y bueno, he ganado en Tandil, en Necochea, en González Chávez, en Tres Arroyos, en Deró, en Bolívar, en Chacabuco, en Buenos Aires, en la capital. Muchísimas carreras he ganado ahí en Bahía Blanca, junto con un gran, que viene a ser un hermano, como era Ernesto Rafael Sengel. Yo cuando llegué a la Colimba, esa gente me acobijó, la madre y él, y yo prácticamente soy un integrante más de la familia. Y él, justamente, un gran ciclista, fue campeón argentino de persecución, de pista, y un gran amigo. Así que con él hemos sido una pareja casi, casi imbatible. Vuelvo a repetir, no sé si es porque es el primero, pero el mejor equipo que yo he integrado, al margen de los nombres, ha sido el de Gea. Marcelo Fría, Marcelo Chancay, Hipólito Chancay, y yo. Para mí era un equipo que nos conocíamos de memoria. Era, no había egoísmo, no había, si había, tenía que ganar uno, tres carreras seguidas, porque se lo merecía, o porque se daba, ahí íbamos todos apuntados. He integrado un gran equipo, uno de los más famosos de la selección de la Argentina. El equipo de la Subovisión de la Policía Federal, te nombro algunos. Bueno, si a la gente más actual, vas a ver quién es. Osvaldo Frosasco, Roberto Richese, Trigini, Caíno, Montalivet. Todos esos corredores, a su vez, esos eran integrantes de la selección argentina, que nos tocó ir a Italia, a prepararnos para ir a las Olimpiadas de Moscú del año 80, que cuando estábamos preparados, estábamos a punto de viajar, llegó la orden del presidente en ese momento de la nación, que le hacían el boicot por intermedio, o sea, ¿cómo te puedo decir?, ayudado, o lo encaró los Estados Unidos, y todo el mundo se adhirió a Estados Unidos para hacer el boicot a Rusia. Y ese es un dolor grande que tengo yo también, de no haber podido participar en la... Ya estaba todo preparado, pero no pudieron viajar. Exactamente, hicimos selectivas, tres selectivas, una en Saladillo, una en Bragado, y nos matamos para poder ganarnos un lugar. Te estoy hablando de los ciclistas que había. Juan Carlos Ruarte también estaba desde San Juan, y nos costó, y teníamos un nivel, créeme, un nivel extraordinario. En alguna medalla yo creo que extraíamos, sobre todo en la contrarreloj, de 4 por 100, o sea, 4 ciclistas corriendo contrarreloj en conjunto los 100 kilómetros. Esa es una espina que me quedó clavada porque no pudimos participar. A lo mejor no hubiéramos hecho lo que nosotros pensábamos, pero de acuerdo a los tiempos que hicieron después, porque muchos participaron sin bandera. O sea, a nosotros nos dijeron, miren, ustedes pueden ir a competir, pero sin bandera, pero era Videla el presidente. ¿Cómo es, obedecíamos una orden de presidencia de la nación de no participar en los fuegos? ¿O se presentaba en Argentina o nada? Claro, podíamos o no podíamos, pero las consecuencias eran el problema. No sé si después podíamos volver. Creo que no, pero qué sé yo, el miedo y la obediencia estaba a la orden del día, así que... Eso fue una de las grandes desilusiones mías. Pero bueno, muchos me dicen, no fuiste olímpico, no fui olímpico y fui olímpico. Estuve ahí en las puertas, no pude participar, pero me gané el derecho y estuvimos a las puertas de ir a una olimpiada. No fue de todos modos la parte deportiva, sino que influyó más la parte política. Exactamente, sí, le hicieron muchos países con la promesa de que al año siguiente esos juegos los hacía Estados Unidos, en reemplazo de los de Rusia, para que se adherieran los países que... Como el boicot, le hicieron un boicot a Rusia y bueno, y resulta que otro año no se hizo tampoco. Y bueno, nos quedamos sin, lamentablemente, sin olimpiadas. Lo más grande ha sido la vuelta de Cuyo, que lo gané prácticamente con la ayuda de Juan José Gómez, entre dos, nada más. Cuando habían equipos de cuatro y se habían unido dos, dos equipos para ganarnos a nosotros dos. Y logramos ganar, o sea, logré ganar yo. Pero con el apoyo de mi compañero Juan José Gómez, el Yaya Gómez, que ahora el veterano está haciendo el sastre también, sigue corriendo. No, hay muchas, tengo mil anécdotas. Y amigos que me dio el ciclismo, Moisés Carrizo, Luciano Sánchez, que Dios lo tenga en la gloria, que lamentablemente falleció, Ernesto Sengen y el Payo. El Payo acá ha sido el rival más duro que yo he tenido, yo y muchos de nosotros. Arriba de la bicicleta, ahora abajo de la bicicleta, hemos sido muy, muy amigos. Y yo sentí mucho que lamentablemente le pasó lo que le pasó. El gran ídolo deportivo ha sido, es y fue, Vicente Chancay, en lo deportivo. Fue el tipo que más ganó. En Chile no podés hablar mal de Vicente Chancay porque te deportan. Era un ídolo total. A nivel nacional lo mismo. El Payo era el ídolo de la gente. Era el ídolo popular. Yo, recién les contaba atrás de cámara, yo gano la doble mona, una carrera durísima. Yo le saco 10 minutos al segundo. Que en ese momento era el Gaucho Quiroga, que era un chustero, un tucumano muy bueno. Corrió con el Pelau Segovia. Y yo salí caminando. El ganador de esa carrera, salí caminando. Yo, Don Lisi, el Cofi Lisi, el hijo, mi hermano y el final Hugo Pizarro de Carpintería, que son los que me acompañaban. Y la gente se fue toda con el Payo. Y el Payo salió cuarto. Esa es la diferencia de la idolatría que tenía la gente con él. En la Vuelta de la Pampa, nosotros estábamos corriendo en la Vuelta de la Pampa, una ciudad que es atípica al ciclismo. Y era la primera Vuelta de la Pampa. Y vos veías los tipos que salen, no sé si has ido a Buenos Aires, pero vos ves que viene la camioneta de los tamberos, sacan los tachos, unos bidones de chapa, las sacan la leche para que viene el camión, las cargue y las llevan a donde las purifican y eso. Y los tipos estaban ahí y decían, lo primero que decían, mirá, allá va el Payo, allá va el Payo. No sabían ni qué éramos nosotros, pero que sabían quién era el Payo, era el Payo. O sea, la popularidad de él ha trascendido frontera. En Colombia, ídolo, en Venezuela, ídolo, en Puerto Rico, ídolo, en México, ni hablar, ni hablar. Nosotros llegamos al aeropuerto, venía una combi a buscarnos a nosotros y automáticamente nosotros metíamos la combi y el Payo no venía, no venía, estaba con la gente, no nos dejaban venir. La gente esperándolo, sacándose fotos. Te estoy hablando de años 80, 82. Imagínate si ahora fuera ahora. O sea, no sé. Sería imposible que lo... Era como ahora un jugador de fútbol que juega, no sé, en la selección, en un equipo grande. Sí, salvando la diferencia que hay. Sí, sí, sí. Para ser honestos. Pero si comparamos, digamos, para el ciclismo. Sí, pero 200, 300 personas lo seguían a él solo. A él solo. Donde en el ciclismo no nos juntaba tanta gente. Así, de golpe. No es como un estadio que se juntan miles de personas. a lo largo de la ruta, vos viste lo que es la Vuelta de San Juan. ¿Cuántos miles de personas lo ven? En ese momento sí hay mucha gente. Pero gente que vaya atrás de él, yo no he visto hasta ahora. Hasta ahora no he visto un ídolo de esa categoría en el ciclismo. Por ejemplo, yo lo he dicho siempre, yo en Bahía Blanca fui el mejor deportista del año en el año 79. Donde habían basquetbolistas, vos sabés lo que es el básquet en Bahía Blanca. Gané, eran dos, eran, gané once votos a diez votos al segundo. Que era un monstruo que fue Alberto Pedro Cabrera del básquet. Si vos ves la historia del básquet de Bahía Blanca, Alberto Pedro Cabrera era un Ginóbili en ese momento. Y yo por la performance que tuve ese año, me dieron el premio a mí. Ginóbili es de Bahía Blanca. Sí, sí, sí. Si yo te digo que le he inflado la bicicleta y le he reído la bicicleta cuando era chico, vos me hagas así, son mentiras. Y es cierto, era el chicoco y venía que yo le he reído la bicicleta. Porque vivía a dos cuadras de donde yo tenía la bicicletaría. ¿Cuándo te vas a imaginar que ese bestia iba a ser lo que ha sido? Los hermanos ya eran buenos. Pero él, era un niño muy inquieto, muy vivaz. Y bueno, llegó donde llegó. Como te digo, agradecerte que me hayan hecho esta nota y que mucha gente a lo mejor los medios tienen que difundir de quién fui yo, de quién fue el pelado. De quién fue el negro y razaba, el pantera, porque muchos se rinden del pantera, porque el pantera ha sido un gran arquero, el loco fornari. Todos hemos hecho mucho por Mediagua. Y yo creo que he hecho un poco bastante por Mediagua. Porque donde yo estaba, hacía un reportaje y yo siempre saludo por Mediagua. Me hacía el reportaje en Radio Colón y la gente Mediagua. Nunca me olvide de dónde soy. Bueno, muchas gracias Aurelio por habernos recibido acá en su lugar de trabajo y bueno, también en el rinconcito donde tiene todos sus recuerdos. Bueno, muchas gracias Claudio muchas gracias Pepe por haberme hecho esta nota y divulgar lo que uno ha sido como deportista y bueno, agradecerle nuevamente porque, como dije anteriormente, es muy lindo que le hagan el reconocimiento en vida. Porque después uno no se entera. bien, así hemos estado con un gran deportista del departamento Sarmiento que le dio muchas alegrías, un ciclista que recorrió gran parte del mundo. Piernas tiene muchos kilómetros. es nuestro, es el mentirio. Hay veces en la vida que uno llora de alegría, un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero, carapaz eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero, carapaz eres capaz de ganar una vez más.